La dirección de la Cooperación Internacional del Ministerio del Interior del Gobierno de la República Francesa y la Fiscalía General del Estado de Veracruz se unieron para combatir los delitos como el secuestro. La mañana de este lunes se llevó a cabo la inauguración del curso Vigilancias Tácticas e Intervención en las instalaciones de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. En virtud de que hoy en día este delito impacta de manera social, psicológica y económicamente, por ello esta institución en aras de establecer mejores prácticas en la implementación de salvaguardar la integridad física de los veracruzanos se encuentra comprometida para actualizarnos en materia de combate al secuestro. ¡Gracias!